Muy bien, ya estamos acá mi querido jefe, tengo acá a mi costado el hijo de Conan, que nos acompa... Conan es el señor que está ahí. Con hambre. Con hambre, el señor ahí, el coordinador de piso que no hace nada. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Puede decirle papá, puede decirle papá. ¡Papá, papá! Tengo un papá en Perú. Tienes un papá en Perú. Bueno señor. Mi querido jefe. El señor Cunningham, Cunningham que diga el señor Nicolás. Sí, como lo ve jefe, si ponche acá abajito, está con una zapatilla de color roja y una de color verde. Sí, porque no sé de cuál equipo voy a hacer papi. Está parado de manos también. El señor a partir de ese momento forma parte del equipo. Me arrodillo, me arrodillo señor. Muy bien, yo me alejo entonces. Del equipo... Verde. Del equipo verde. Le calló su aboguita, su aboguita. Del equipo verde. Si quieres te metes, pero primero te colocas tu camiseta. Camiseta verde. El capitán del equipo verde obviamente le da la bienvenida. Señor Mario Hartle, a la bienvenida. Su nuevo integrante directamente de Floricienta, R-Way, Chups. De todos lados viene para integrarse a la... Creo que te pusieron un poquito mal el... Sí, sí, creo. El DVD. Muy bien, antes de empezar con la competencia...